¿Te has dado cuenta que cuando las cosas no salen bien, tenemos una tendencia a buscar responsables? Si las metas no llegan a lo pactado, fue la circunstancia económica del país, la competencia, la zona que te tocó, no me motivan, no me capacitan, el jefe anterior era mejor, nada va a cambiar, no gano suficiente para que me esfuerzo. Si tu equipo de fútbol pierde, fue el árbitro el que la traía en contra o si en la familia hay malentendidos o la chispa se está acabando, es la otra persona la que no te entiende. Nos volvemos víctimas, no solucionadores. Si lo que quieres es un equipo de rendimiento excepcional, entusiasta, exitoso, proactivo o una familia unida, o tú mismo alinear lo que piensas, sientes y haces, tenemos que echarnos un clavado a entender y modificar la lectura e interpretación lineal que hacemos en nuestra circunstancia. Con bases sólidas y prácticas coloquiales, con este tema de interpretación sistémica de la realidad, vamos a poder solucionar del 80 al 90% de los problemas en la vida, porque seremos dueños del resultado en un terreno en lo que sí podemos hacer, olvidando el nefasto es que. Víctor Frank lo resume. Al hombre le puedes quitar todo menos la libertad de decidir cómo responder a las situaciones y cómo relacionarse con su realidad. Sea arquitecto de tu propio destino. Haz que las cosas pasen. La realidad es que la verdad 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 es que la